Bueno y ahora llegamos aquí a un parque, un parque camping, donde hay caminatas para el volcán Santa Ana y el volcán Iscalco que está aquí abajito, pero se ve impresionante las vistas, quiero que vean esto. No manches, no se ve la ciudad, que tal, ay que hermoso, justo hace ratito no estaba así y veíamos aquel lado el mar, si toda esa parte de allá se ve el mar, hacia el fondo está el mar y ahorita está fusionado, ciudad, mar, todo, ay no que bonito, wow, estamos arriba de las nubes, está increíble y ahí está el volcán, mira, este es Iscalco, esta es la primera vez que vemos un escenario tan hermoso, tan lleno de nubes, si es la, o sea si habíamos tenido suelos de nubes, pero más pequeños, si y este es inmenso, si es este no tiene fin porque justo allá, allá en el fondo está el mar, y se ve como si estuviéramos literal en el cielo, literal afuera de las nubes, estamos en el cielo, diosito eres tú, y que la verdad es que estos momentos cuando ves paisajes así es cuando te das cuenta de que, de que hay muchísimo más que conocer afuera, o sea, aunque nosotros somos de la Ciudad de México, o muy cerca de la Ciudad de México, en el Estado de México, también hay atardeceres muy bonitos, claro, o sea, hay hasta auroras boreales cuando hay mucha contaminación, o sea, otro que ya está bien fumado, otro, no, de verdad, ya deja de alucinar, como se ve el cielo allá, como se ve el cielo, rosita, cielo, si, si se ve bonito pero, no, no tanto a auroras, no, no llega, no existe, no, pero de verdad que, ver este tipo de lugares, o sea, wow, de las mejores vistas que hemos tenido en el día, mañana vamos a ir al volcán Santa Ana, vamos a, a desesperarlo, ese volcán queda justo del otro lado, ahora no se ve, no, no se ve, pero, también está la opción de hacer el fiscalco, que ahí realmente no hay nada, solamente es como la caminata, pero nos dicen que casi no salen viajes, porque hay muy poquita gente. Casi no, el turismo como que no, no va mucho para allá. y aparte es una caminata bastante pesada, pero, ya estamos acostumbrados, un poquito. Sí, pero pues igual viendo, pues, yo creo que mejor, el Santa Ana. Sí, a ver qué nos depara el estilo. Por lo pronto ya estamos aquí esta noche, para mañana, agarrar el Santa Ana tempranito. Danza de felicidad. ¡Eh! 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 Bueno, y ahorita estamos aquí, y vamos a visitar nuestros lugares, esos arbolitos, que son miradores por dentro. Mira, ahí está. ¡Hola! ¡Hola! ¡Ay, brillas! ¡Sí! ¡Yo siempre! ¡Ja, ja, 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 ja! Y ahorita vamos a, meternos por aquí. Súper bonito. Wow. Aquí están. Todo. Una escalera. Bonitos. Y adentro del árbol está hueco. Y prepárense para la vista, porque... Wow. Chequen esto. Wow. Increíble. ¿Listos? Sí. ¿Para dónde tengo que ir? Para allá. Para allá. ¿Cómo nos divertimos? Pues así. ¡Hola familia! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Ahora vamos a, ir al volcán de Santa Ana. ¡Santa Ana! ¡Santa Ana! ¡Santa Ana! ¡Santa Ana! Y va a ser un viaje muy diferente a todos los senderismos que hemos hecho. ¿Por qué? Vamos acompañados a aparecer de una escuela o algo así. Sí. Aquí a porcitas es con... Aquí como la mayoría de los volcanes. Pero bueno, la cuestión es que aquí hay demasiada gente. Mucha, mucha gente. Pero diario. O sea, estuvimos aquí desde, ¿qué? Miércoles, jueves, hoy. Muchísima gente. Muchísima. En la noche, me vacía así. Pero en el día, todos los carros vienen así y... ¡Wiii! Se llena. Sí. Igual es... a causa de que ahorita en El Salvador hay... algunas olimpiadas, algo así. Y entonces... ahí también había muchísima gente. Sí. Entonces vamos a ver qué aventuras nos esperan hoy con tantísima gente. Vamos a recordar nuestros días de excursión. de excursión escolar. Ja, 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 ja. Y bueno, por lo pronto vamos a... avanzar en el sendero... que nos llevan aquí... del guía. del guía que... y quién sabe dónde está. Ja, 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 ja. Miren cuánta gente hay. ¿Verdad? A ver, lo bueno es que todos son súper amables aquí. Sí. Toda la gente es súper amable. Toda la gente es súper linda. Sí. Pero igual preferimos ir hasta atrás para... para poder grabar, para poder apreciar mejor todo. Sí. Es todo el camino. Ay, se escucha un helicóptero por ahí. Ja, 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 ja. No debe ser un escarabajo. Alexia se está mosqueando. ¡Ay! Es un escarabajo, ¿no? Sí. Te pegó. No, pero lo sentí aquí. ¡Ay! Ahí va. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí va. Ahí está. Corre. ¿Es una abeja? Sí, es una abeja. ¿Sí? ¿Cómo le llaman? Abejorros. Abejorros. Y pues bueno, ya estamos aquí. Ya. Agarrando el sendero. Ahí atrás tuvimos que pagar 6 dólares por persona. Y seguimos el camino. Los nacionales pagan 3 dólares por persona. Y los niños menores de 12 no pagan. Y yo tengo 8. Así que gratis, gratis, gratis. ¡Vengan! Ja, ja, ja. Vengan, vengan. Bueno, la verdad es que una caminata bastante... Tranquila. Que se nos ha hecho bastante... Tranquila. Tranquila. Y bastante lenta porque estamos acostumbrados a... A correr. A caminar más rápido. A brincar, a saltar. Pero está como que para principiantes esto, ¿no? Sí. Sí, está, está bueno. Y la mayoría del tiempo hemos tenido sombra de árboles. Entonces eso también te ayuda mucho. Sí. Igual pareces que te traen tan tarde. Posiblemente, sí. Porque justo decíamos que... Bueno, a nosotros nos gusta ser, pues, más tempraneros, ¿no? Para que no nos agarre el sol. Y justo desde... Desde allá salimos a las 9 y cuarto. Entonces, pues, sí. No, sí nos va a agarrar el sol. Sí. Pero, o sea, sí hay sol, pero sí nos cubren muchísimo los árboles. Sí, súper tranquilo. Súper fresco. Sólo que hay mucha gente. Creo que es mejor venir como el lunes o martes, algo así. Sí, seguro que sí. Pero, pues, igual tendríamos que esperar nosotros tres días si hubiéramos hecho una semana aquí. Sí. Entonces... Vamos a ver. Mira, miren. Cuánta gente. La parte del sendero es súper pequeño. No hay cómo arrebasar como en la mayoría. Bueno, vamos a seguir. Ahora vamos subiendo al mirador de tres niveles. Que está aquí subiendo hacia el cráter. Es un mirador muy, muy bonito. Porque... Vean la vista que tenemos. Vean. ¿Qué tal? ¿Y de aquel lado? Ah, muchachos. Ahí está. Es de donde venimos. De donde están las antenas. De ahí ya venimos. Sí. Y también se puede ver aquí el otro volcán, mira. Ah, sí. Aquí se ve el otro volcán. Que justo está a punto de cubrirse de nubes. Claro. Bueno, nos quedamos un poquito. Vamos a aprovechar para meterle power a esto un ratito. Porque ya no estamos durmiendo. Sale. Listos. En tres. Dos. Uno. Vamos a ver cuánto tiempo. Ey. Ahí vamos. Ahí viene él. Mira, ¿ya lo viste? Es un telacuache creo. Ahí otro. Ahí otro, ahí otro. Ahí va. Son como gatos. Vamos a ver acá. Wow. Acabamos de ver unos como... Tlacuaches. Como telacuaches. No sabemos. Están muy lejos, pero eran como tres. Ajá. Como gatos. Como si fueran gatos. Y así fue. Wow. Qué bonito. Y esto me recordó la vez que vimos el capibara. ¿El qué? El capibara ahí en Chiapas. Ah, sí. Estuvo muy bonito. Pero ellos estaban más cerquitas. Sí, si no lo han visto, este está en el video de las nubes. Se veían a ver. Y esa vez tuvimos la oportunidad de ver un capibara. Que son los primos de los... ¿Hampsters? Topos, ¿no? Eran topos, me parece. Sí, pero son como los ruedares más grandes que existen. Miren, ya casi llegamos. Arriba hay un avión. ¿Qué tal? Súper visible, eh? Con ese color. Ahí va, ahí va el avión. Se escucha, se escucha. Adiós. Lo perdimos en el árbol. Ah, ¿no hizo? Pero ahí vamos. Va cambiando un poquito el avión. La vegetación. Acá ya hay más como agaves. Y un tipo de vegetación un poco más árida. Y claro, también el Chol. Desgasta un poquito más. Sí. Ahí vamos. Todo súper tranquilo. Ahí van allá adelante el grupo. El Gripote. El Grupo Totote. Y ahí vamos. Vamos, vamos. No. Casi. Corran. Hay un buen de abejas. Corran, pasó. Casi fueron. ¿Ya se fueron? Porque ya. Unas colmenas de abejas explotó. Vamos, vamos. Ya casi llegamos, familia. Ya casi. Vamos. Ahí vamos. Ahí vamos. Casi. Perdón, muy poquito. Para la cima. Ahí vamos, ahí vamos. Ya. Y en este punto. Yo empiezo a oler a huevo. O sea, es el azufre. El azufre va. Huevo podrido. Huevo podrido. Ajá. Ajá. ¿Cómo vas, Alex? ¿Cómo vas, Alex? Mal. ¿Por qué ya te cansaste? Sí. Es que está pegando muchísimo el sol. Sí. Ah, la clásica, claro. No podía faltar. No podía faltar. No te dañe la lleneta que su papá lo lleve chineado. No. Este ya subió como cinco volcanes. Vamos, chicos. Se va la juventud. Sí, vamos. Jajaja. Jajaja. Eso, Alex. Eso, eso. Casi. Ya vamos llegando. La última parte es súper plana. Quiero que vean. Después de todo valía la pena. Estás súper tranquilo. Nada más que muy largo por la velocidad a la que venimos. Ahí vamos, llegando. Ahí estamos un montonal. ¿Vienen? ¿O ya dejaron el alma? Vamos. ¿Cómo? Ahí vienen o ya dejaron el alma. No. Lo traemos todavía. Aquí. El alma aventurera aquí está. Vamos, vamos. ¿Cómo vas? Bien. ¿Bien, bien o bien? Se dice bien. ¿Cómo vienes? Bien. No. Más duro, Alex. Bien. No, duro. No de comercial. Bien. Hola. Ya están. ¿Listos? Para ver. Listos. Listísimas. Vamos a sacar esto. A ver. Alex no quiere ver. ¡Guau! 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 ¿Ya? ¡Ya! ¡Ya! ¡Ay, no! ¡No, macho! Parece agua de pistache. ¡Guau! 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 ¡Qué precioso! ¡Guau! ¡Qué precioso! ¡Son increíbles los colores que están alrededor! Sí, es... Es muy parecido a lo que hay en el Chichonal. En cuanto a color. Solo que aquí es mucho más pequeño. Sí, y este verde es más blanquecino que el de Chichon. Es más brillante que el del Chichon. Ahí se ve la lagunita. Y por aquel lado, se ve como está hirviendo el agua. Ahí se logra ver un poco de vapor. Ahí se ve un poco de vapor. ¡Guau! ¡Impresionante! ¿Qué tal? ¡Está increíble! ¡Su color! ¡Sus colores! Todo está súper padrísimo. ¿Saben qué? Aparte de tener el nombre de Santa Ana, su verdadero nombre es Llamatepec, que significa Cerro de la Anciana. Creo que este es el volcán más famoso aquí de todo El Salvador. La verdad es que sí es muy bonito. Y la caminata es muy muy sencilla. Nos recordó mucho a Chiapas. Hay un volcán que le llaman el Chichonal, donde es más complicado el acceso. ¡Nada mía! Y ahí sí este. Ahí sí hay que caminar bastante en tramos así como muy peligrosos. Este está súper tranquilo. Vean ese color azul, turquesa, verde, no sé, verde agua. ¡Verde pistache! Sí. Es increíble. Sí o no, familia. Díganos qué verde creen que ustedes es. Sí. Y allá abajo se ven las nubes del vapor. Vean. ¡Guau! Increíble. Increíble. Llevamos un volcán más a nuestra lista, familia. ¡Un volcán más! Un volcán más. Un volcán más a nuestra memoria, a nuestro perfil de Facebook. Ahora vamos con los de Nika, que dicen que son sorprendentes. Sí. Nika, allá te vamos. Bueno, primero vamos a pasar unos buenos días acá en El Salvador. Sí, claro. Pero los volcanes de Nika no se escapan, ¿eh? ¿Y qué creen? Justo desde aquí arriba del cráter de este volcán, se puede apreciar también el lago de Cuau... de... ¿Cómo? Cuatepeque. 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 Observen, está ahí el fondo. ¡Qué bonito! Y eso no es todo. Del otro lado está el cráter, bueno, el volcán Izcalco. ¡Guau! ¡Qué hermoso! ¡Qué precioso! ¡Tráelo, tráelo, tráelo! ¡Ay, el pájaro! ¡Ay, familia! Y justo el pájaro quería atacar el trompea. Mejor lo bajamos, más vale. Aparte, el aire no nos lo está permitiendo mucho. ¡Muy arriesgado! ¡Muy arriesgado! ¡El pájaro! Lo vio muy guapo. ¡Ay, otra vez! ¡No! que onda, te digo que le gustó a esa ave el dron, lo veo muy sexy por las aves, si te quedan lastimados o causamos un accidente por la calle de otro mundo si se quiere, pues nomad o nomad nomad y te resulta que estamos en la casa de Otamos y nos vemos en el próximo video un saludo y bueno familia pues ya vamos bajando porque si no nos va a agarrar la lluvia aquí arriba y chequense ahí vienen las nubes ya subiendo la nublina preciosa familia llegamos llegamos justo volvimos a pasar todo lo que pasamos cuando fuimos llegamos más rápido aquí de cuando fuimos de aquí para allá es que había mucho transito de personas si ya llegamos a casita llegamos a la casita y que creen ok vamos a sentarnos acá ahorita vamos a ir a los juegos un ratito y que creen otro atardecer aquí otro atardecer aquí hermoso lleno de nubes vean vean pero que denso se ve está increíble no 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 Y bueno familia ya regresamos Ya regresamos de ver el atardecer Hoy fue un día súper largo y cansado Y es hora de descansar Ya nos bañamos Y bueno Esperemos que les haya gustado este video Que compartimos con ustedes de nuestro viaje Y suscríbete si puedes Acompáñanos en este viaje Que te da falta en un montonal de países Muchos, muchos, muchos países Y no olvides darle a like Vamos a darle la vuelta al mundo juntos Adiós Adiós Adiós